No os miento si os digo que me hubiese encantado aparecer en este vídeo con un pelo precioso Muy bonito, muy ondulado Pero es que esta noche tengo la cena de empresa Y vamos a ir vestidos de los años 80 Sí Y todavía no tengo nada claro que me voy a hacer en el pelo Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo de compras porque hace relativamente poco Que hay un vídeo en mi canal de últimas compras Pero hay muchos meses de diferencia desde ese vídeo hasta este Entonces creo que si por algún caso os interesa alguno de los productos Para que luego no lo veáis en terminados simplemente Creo que me ha parecido interesante antes de ponerme con tutoriales y todo esto Grabaros un vídeo de las últimas compras Lo primero que os enseño es la Strobe Cream en tamaño 50 Inicialmente iba a cogerme el tamaño de viaje Pero la verdad es que con descuento y el viaje pues poca diferencia hay Así que me cogí el tamaño de 50 Os voy a poner aquí un poquito en la mano para quienes no conozcáis esta crema Es como una crema iluminadora, como una crema iluminadora preparadora o algo por el estilo Y la verdad es que el resultado en la piel es una pasada de bonito Debajo de la base de maquillaje o incluso mezclada Veis que da muchísima luminosidad Deja un acabado muy brillante Y aparte al tacto también se hace como mucho más fácil de trabajar encima Con la base de maquillaje El olor me gusta un montón Creo que huele como el tratamiento en general de MAC Y deja como un aspecto irisado pero no tiene purpurina ni nada por el estilo Espero que lo veáis bien ahí Precio no sé deciros porque la verdad como fue con descuento No estoy muy segura De todas maneras os dejaré el precio de venta El que aparece en la página web o el que hay en el stand En la cajita de información junto con lo que llevo puesto Con los anillos, las pulseras Todo lo que os pueda interesar En MAC me compré también esta crema para cada cuerpo Es la Charged Water Se llama Face and Body Lotion Y es como Pues diría que un multiusos Me encanta el envase con las purpurinitas ahí A mí como no me gusta nada purpurina Ya sabéis Es una crema pues eso Que sirve para cara y para ojos Pero a mí me gusta especialmente Pues para llevarlo en el bolso, en las manos Ponérmelo en las manos En los brazos Como voy de mano corta, aire acondicionado Ya sabéis Luego fuera hace frío Entonces vamos en plan cebolla Con un millón de capas Y claro al final la piel se acaba resecando un montón Me gusta muchísimo porque No es nada pegajosa Es muy fácil de extender Huele muy bien Huele como el tratamiento de MAC Y la verdad es que funciona muy bien Ya os digo Hombre no es una crema Como para utilizar después de la ducha Todos los días Porque trae 100 mililitros Me parece muy poco para una crema de cuerpo Pero para utilizar así en zonas puntuales En momentos puntuales La verdad es que me gusta mucho Lo mismo no sé decir el precio Pero bueno os lo dejaré en la cajita de información Como siempre También aproveché para reponer la 217 de MAC ¿Por qué? Pues porque nunca se tienen suficientes 217 de MAC Es una brocha que me encanta Es perfecta para aplicar difuminado Para difuminar Para incluso Como tiene la puntita tan redondeada Te permite pues trabajos de cuenca O incluso de cierta precisión Y la verdad es que es una brocha Básica Que debe tener todo el mundo Vamos ahora con Sephora O Sephora Os voy a enseñar una cosita de Benefit Y el resto ya son de su propia marca Quiero enseñaros este Instant Brow Pencil Yo utilizo el Calamata de Nars Que para mí es el mejor lápiz de cejas Que he probado en mi vida Pero se me terminó Y había hecho un pedido Para pedir tratamiento Que os voy a enseñar ahora Y se me olvidó Anotar esto Con lo cual Tuve que comprarme uno Como de emergencia Busqué entre marcas low cost Pero la verdad Como tengo un tono de ceja Un pelín rojizo Me cuesta bastante encontrar Un tono Que no sea ni muy oscuro Más que oscuro Que no sea muy marrón Muy chocolate O que no sea muy rubio Y es que el mío Es como un grisáceo Un rojizo Un color bastante peculiar Este tono Lo clava bastante bien Pero la fórmula Me espanta Es horroroso Es demasiado cremoso Cada vez que lo utilizas O cada dos veces Tienes que sacarle punta El lápiz era Algo así Y en dos semanas Que lo tengo Pues mirad como va O sea No sé Es como demasiado cremoso Deja como el vello A pegotes Tienes que peinarlo Muy 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 bien No sé Es un lápiz que la verdad Es que no me está gustando nada Me parece carísimo Para lo que es O sea Si fuese un lápiz De calidad como el de Nars Me parece perfecto Porque no puedo andar Con mucho remilgo Escogiendo Que sean muy baratos O muy equis Porque realmente Yo lo que busco Es un color muy concreto Entonces es muy difícil Lo vi Me encantó el color Pero ya os digo Es que la fórmula Es bastante difícil Porque Es que no No Quizá para alguien Que no tenga casi ceja Irá bien Es que no lo sé Pero la fórmula Tan cremosa Para quien simplemente Necesite rellenar calvitas El resto de las zonas Que están pobladas Te queda como Más apelotonada No sé La verdad es que no me gusta nada Pero bueno Ahora habrá que terminarlo Voy ahora con dos productos De la propia firma De Sephora O Sephora Os enseño El spray secante de uñas Y las gotitas A mi unas gotas de secado No me pueden faltar nunca Porque soy muy ansiosa Y cuando termino De maquillarme las uñas Automáticamente recuerdo Pues que tengo que poner La lavadora O que tengo que lavar Las brochas O que tengo que hacer algo Mortal de necesidad Entonces Me las acabo estropeando Las gotas Se aceleran El proceso de secado Muchísimo Tuve unas de Essence Pero ahora me cuesta Muchísimo encontrarlas Porque no tengo El stand que tengo Más cerca Que está dentro Del propio Hipercore No tiene las gotitas Y no tengo ningún stand Más cercano Donde poder encontrarlas Y para comprarlas online Solo por las gotitas Pues la verdad es que Me da bastante la lata La última vez que fui a Primor Tampoco las tenían Con lo cual no pude reponerlas Porque las de Essence En relación calidad-precio Están mejor que bien Son perfectas Estas son bastante más caras Cuestan 8,90 O algo así Y esto creo que también Pero bueno Lo necesitaba Y me compré los dos Este nunca lo había probado Todavía no lo he estrenado Pero bueno Cuando lo estrene Ya os contaré Aún así no sé por qué Me da la sensación De que las gotitas Van a funcionar muchísimo mejor No me preguntéis por qué Quiero enseñaros ahora De tratamiento de NARS He repuesto Bueno, sabéis que vienen así En las cajitas Blancas Inmaculadas Preciosas He repuesto La espuma limpiadora Había estado utilizando La Gentle Pero la última vez Que os grabé El vídeo de compras Os comenté Que la próxima vez Que me tocase reponerla Me compraría la Purifying Más que nada por textura Porque realmente Me gusta muchísimo más Notar La Purifying Esta tiene como unas bolitas Y da como sensación De más limpieza Hace también más espuma No es tan densa Como la Gentle La puedes utilizar Indistintamente El tipo de piel que tengas Esta está pensada Para utilizar Tanto por textura Como por tipo de espuma Para una piel más Mixta O grasa Y la Gentle Por la densidad Por el tipo de espuma Y por el tipo de limpieza Que hace Está pensada Para una piel seca O más sensible Yo tengo la piel normal Deshidratada En ocasiones secas Muy rara vez Ya cada vez menos Y esta me va fenomenal O sea Es una espuma fantástica Yo sé que es psicológico Pero a mí me da la sensación De que más espuma Más limpieza Sé que no tiene nada que ver Pero me siento como más segura Utilizando una textura Que me guste más Que me dé esa seguridad Aún así Yo siempre hago Un sistema de doble limpieza Siempre empiezo Con un aceite desmaquillante Y luego la espuma Siempre Pero ya os digo Eso ya será cuestión de gusto Si estáis dudando Entre alguna de las dos Salvo que tengáis la piel Muy 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 grasa Porque la textura De la gente No os va a gustar nada Y si tenéis la piel Muy 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 Seca O muy 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 sensible Esta tal vez Nos dé la seguridad De que sea tan respetuosa Que sí lo es Pero bueno Eso ya va a cuestión de gustos Aún así Me estoy planteando Hacer un vídeo De exclusivo De tratamiento De tratamiento Que yo estoy utilizando Porque me lo pedís Me lo pedís mucho Sobre todo mi amiga Laura Que me lo pide muchísimo Y es verdad En cuanto a tratamiento De NARS Parece que hay ahí Como un vacío Y que solamente existe La mascarilla Y creedme Que nada más lejos De la verdad Os enseño el tónico También reposición Este todavía no lo he abierto Como veis viene con el precinto Porque todavía Me compré uno de emergencia Uno pequeño De emergencia Todavía lo tengo Pero realmente es un tónico Que cuando no lo estás utilizando Es cuando realmente Lo echas de menos Es cuando ves Que el tónico Que estás utilizando En ese momento No hace ni la mitad De la mitad De lo que hace este O sea De verdad Es una pasada Creo que No os voy a comentar Mucho más del tratamiento Sino que voy a hacer Un vídeo explicativo Porque creo que va a ser Mucho mejor para todos Por último de NARS De tratamiento Quiero enseñaros Mi hidratante La Luminous Moisture Viene así también En la cajita blanca Como todo el tratamiento He estado utilizando hasta ahora De hecho todavía me queda Y no la tengo abierta Como veis todavía Viene con el precinto No la he estrenado No os la voy a abrir No os la voy a enseñar Porque tengo todavía La Aqua Gel La crema Y es la que Está utilizando En verano Es una crema Que por textura Va muchísimo mejor Para pieles mixtas Porque es como Un gel O sea te da la hidratación Y sobre todo Te la mantiene Que es lo más importante La textura de esta Ya está más enfocada Para pieles secas O normales Secas O deshidratadas Y creo que para el invierno En textura Y en confortabilidad Y en Me va a ver Muchísimo mejor esta La he utilizado Un montón de veces En el stand Ya sé cómo funciona Y me siento más segura Con esta Creo que me va a aportar Mucha más hidratación Que precisamente Es lo que voy a necesitar Ahora en el invierno El precio de la crema Creo que son 60 con algo No estoy muy segura Pero también os lo dejaré En la cajita Vamos con colorido De Nars Y quiero enseñaros Esta sombra La archiconocidísima Pacify Es una sombra Muy curiosa Porque no sé exactamente De qué color Os la voy a mover un poquito No sé exactamente De qué color La estaréis viendo ahí Pero parece Un tostado Incluso Un marrón dorado Depende de cómo le dé la luz Y os voy a hacer aquí Una muestrecita en la mano Bueno Os he puesto también Sobre una base negra Aquí tenéis las dos Esta Esta es sola Y esta sobre base negra Es Un espectáculo de color Esta sombra Es muy especial Yo sabéis que no soy de verdes Pero por cierto Es lo que llevaba puesto En el vídeo anterior Que me habéis preguntado Muchísimos Muchísimas Y muchísimos Por este Por el look Que llevaban los ojos Y es con esta sombra Yo sabéis que no soy de verdes Pero de verdad Si a vosotros os gustan los verdes Y no tenéis esta sombra Es que tenéis que tenerla Es lo más Especial del mundo O sea Es perfecta A mí me encanta Sobre una base negra Porque queda Un efecto verde Metálico Increíble Y está utilizada en seco En mojado Cuando humedeces la brocha Y cuando te la aplicas En mojado Sobre una base negra Ya es Lo más Siguiendo por Por Nars Por coloridos Les enseño este dúo Este es el China Seas Y Yo odio tocarlo con los dedos Pero bueno Son esos dos colores De ahí Yo espero que podáis verlos bien De verdad Es una especie de azul Cielo Intenso Un intenso Incluso diría que perlado Y una especie de Complicado Un azul cielo Turquesa Lo que pasa que tienen como Hacen más o menos lo mismo Que la Pasifae Tienen como un Tonito La azul tiene como un tonito Dorado Es tipo orgasm El efecto que hace El colorete orgasm Y la otra La más moradita Tiene como unas chispitas azules Es que no creo que se llegue a apreciar Desde ahí Porque son mínimas Pero es una preciosidad Este dúo Y esta Este es el dúo Mad Mad World Y es un Azul eléctrico Impresionante De hecho Creo que es mi azul favorito Es un azul y un verde Que son tonos que yo no tenía Como veis es un turquesa Son mate Las dos Completamente mate Y la intensidad de los tonos Es algo Fuera de lo normal O sea La pigmentación es brutal Y ya por último Quiero enseñaros Un regalo de Navidad Que vino desde Kuwait Le mando un besazo A mi amiga Alsin Es esta caja Bueno venía así En esta cajita De Dolce & Gabbana Y es una fragancia De colección Bueno de Sí creo que es de colección Es Velvet Desert O Os la voy a abrir Y viene así En este Que voy a poner la mano Viene en este En esta presentación La caja es una pasada Es de terciopelo Muy en la línea De Dolce & Gabbana El forro es Seda Y terciopelo Negro y dorado Y con la chapita aquí Es una fragancia Muy especial Esta es de 50 ml Además creo que solamente Hay 50 ml No estoy segura No estoy segura Porque yo en plan colección No comprendo mucho Como veis Pues es Velvet Desert Ode Y el Ode Es una fragancia Muy clásica En los países árabes Es como muy Conocida Les gusta mucho El Ode Y realmente Siempre tenemos Bueno Unas conversaciones Entre nosotras Muy interesantes Y Me hizo gracia Que escogiera esta Precisamente Porque Por esas conversaciones Que tenemos Entre nosotras Ella Quería algo Que la representara A la hora De ponérmela Que me recordara Pues de su cultura Y de ella misma Y de todo Entonces Eligio precisamente El Ode Bueno La tapa es una pasada Viene también Con terciopelo Por aquí Lleva aquí El logo Y la chapita En el envase El aroma Yo no sé Si habéis Olido algo De Ode Alguna vela De Diptyque Sé que tienen Ode Que Es un aroma Como muy difícil De explicar Es amaderado Es especiado Es muy sensual Es muy muy intenso O lo amas O lo odias No te deja indiferente Nunca Ninguno de los casos Si os gustó La Decadence De Marc Jacobs Este es probable Que os guste Pero más de noche Todavía Y para momentos Más puntuales Todavía Es una fragancia Que desde luego Para la mañana Impensable Y para el verano Más impensable Todavía Al menos en mi caso Porque ya os digo Está cargada Como de sensualidad De Súper misteriosa Es muy de noche Es una fragancia Como muy de noche Como te evoca A las mil y una noches Es una pasada A mí no es que me entusiasme El Ode Sin embargo Esta en particular Con Otra creo que es De Joe Malone Que también lleva Ode 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 Serslutens Ahora mismo no estoy segura Pero son fragancias Que me gustan muchísimo Esta obviamente Yo la guardo Como reempaño Porque No es un perfume Para utilizar todos los días Ni para todas las ocasiones Pero Simplemente Nada Quería compartir con vosotros Para mí personalmente Por nuestras historias Pues es muy especial Y a lo mejor Pues a vosotros Os ayuda a la hora De Si estáis buscando algo Para alguien O algo muy especial Pues quizá Os dé alguna idea El precio No lo sé Porque Ha sido un regalo Obviamente Pero ya os adelanto Que no es barato Nada más Quería daros las gracias Por estar ahí Y las gracias Por los Impresionantes Comentarios Que me dejasteis En el vídeo anterior Os prometo Un tutorial Muy pronto De hecho Creo que a partir de ahora De hecho Lo iba a hacer hoy Lo que pasa Que como esta noche Voy a ir disfrazada Me tendría que maquillar Desmaquillar Entonces quiero una base Muy natural Como para luego Darle caña Y bueno Lo dicho Creo que a partir de ahora Pues Me dedicaré Básicamente A tutoriales Y favoritos Y A volver un poco A A lo que a mí me gusta Nada más familia Muchísimas Muchísimas gracias Por estar ahí Sois lo mejor Lo mejor del mundo Os mando Millones de besos Y nos vemos Muy pronto En el próximo ¡Gracias!